Es tiempo de salsa. DJ y Andrew en controles. Yo por ti me muero, dentro del desespero desde que te vi. Yo voy, detrás de tus besos y del regodeo que me das el sonreír. Yo voy, detrás de tus besos y del regodeo que me das el sonreír. Salgamos hoy, quieres venir, esta madrugada, soy para ti. A que ahora voy, dime que sí, esta madrugada, soy para ti. Que toda la gloria sea para Dios. DJ y Andrew, el del sabor. De tu signo y en mi amor te estoy buscando, porque en noche buena no puedo pasar así. En enero inventaremos tu aguinaldo, donde apostaremos tú por mí, yo por ti. Recuerda que voy, detrás de tus besos y del regodeo que me das el sonreír. Recuerda que voy, detrás de tus besos y del regodeo que me das el sonreír. Salgamos hoy, quieres venir, esta madrugada, soy para ti. DJ y Andrew y el del sabor. Dime que sí, esta madrugada, soy para ti. 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 Quiero venir, hasta la alcancía vamos, pa' tomar un grado. Dime que sí, esta madrugada, soy para ti. Y ya ya me dio el del sabor Hoy nos vamos, al mundo ya llegamos Te quiero ver, te quiero conquistar Te amo, te quiero pedir Te amo, conmigo quiero estar Te amo, sabes que si Te amo, no puedes dudar mi amor Te amo, te llamo aquí Dentro de mi corazón Te amo, quiero estar Unido sin dudar Te amo, es que te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te amo DJ Andriwell del Sabor